Hola, muy buenos días. Estamos aquí. Traje a unos grandes amigos para desayunar, esa es la verdad, con la excusa de la presentación de este libro que efectivamente es muy bonito. Se llama Se Hace Tarde, Yisei No Ku, de mi amigo Aristides Luis. Ahora platicaremos de ello. Son grandes amigos, queridos amigos de Pachuca, que me traje hasta acá con la excusa de este libro. Y vamos a platicar un poco al respecto de esto. Bueno, los trajimos a desayunar, esto es un desayuno como usted en la UAM, esto es nuestra verdadera universidad. Primero me gustaría platicar un poquito con Aris, quería platicar contigo, pero en general con todos. La excusa aquí un poco es que nos hablen de su proceso creativo, de cómo se enfrentan a la hoja en blanco y si tienen un ritual para sentarse a escribir, si es que es de 7 a 9, si es que necesitan un té, si es que necesitan así un gato aquí, si es que qué, que nos platiquen un poquito al respecto. Vas Aris. Yo preferiría que hablara primero Claudia porque ya pones muy bien el ritmo de la conversación. ¿Cómo enfrento la escritura? No sé, la hoja en blanco no lo sé. Bueno, siguiente pregunta. Sí, siguiente pregunta. No, lo que pasa es que supongo que todos tenemos como una forma distinta de vivir ese punto en particular. La mía, por ejemplo, es la oficina, güey. O sea, como he estado desde hace ya algunos años trabajando durante muchas horas al día en un mismo lugar, pues me he acomodado en ese lugar, ¿no? Y ahí hago pues mi vida frente a la computadora. Y pues me he acostumbrado a eso. De hecho, pues me gusta mucho esa como reapropiación del espacio de la oficina que he hecho. Me regalaron unos audífonos muy chidos. Entonces me encierro ahí. Ese es probablemente mi ritual, ¿no? Llego. Que no debería ser porque estoy hablando de mi trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita los arrobamos. Sí, sí, sí. Ahorita los arroban, los arroban. Es ficción. Es ficción. No, pero sí, me pongo mis audífonos, me pongo a escuchar música, reviso mis pendientes. Y cuando... ¿En tu hora de comida? No, en mi hora de comida, que es como cada cinco minutos, me pongo a revisar cosas y escribir y así. No sé. ¿Cuál es el suyo? Bueno, yo como me daba miedo justo la hoja en blanco, lo que hice fue cambiarle el color a mi procesador de textos, fíjate. Porque justo yo tenía como este pedo de... O sea, obvio cuando empiezas un trabajo académico, cuando empiezas... Cuando quieres escribir un cuento, cuando quieres escribir un poema, sí, o sea, la bronca que yo le veo es que te pones a pensar cuánto es lo que te falta, ¿sabes? O sea, esto es como página uno. Entonces, a mí lo que me ha funcionado justo es eso, o sea, utilizar hojas negras, por ejemplo, y así no estoy necesariamente viendo el espacio como estoy acostumbrada a trabajarlo. Entonces, eso últimamente, que tuve la fortuna justo de que me dieran una beca de escritura, y eso, o sea, yo me la paso muy mal porque me estresó mucho, pero eso en particular me ha ayudado, yo creo, como enfrentarme a eso del proceso creativo, ¿no? Y que una cosa que supongo que nos ha pasado a las personas que hemos tenido como becas o algún otro tipo de estímulo es que necesariamente tienes tiempos de entrega o necesariamente tienes formas en las que hay que presentar ciertas cosas. Entonces, eso, como cositas así, yo creo que son como fundamentales para no morir en el intento, sin duda. ¿Cómo ves, Eduardo? Creo que empato con Claudia en el sentido de que me sirven mucho las fechas de entrega, las fechas límite. Hay veces en que me he descubierto escribiendo un domingo a las 7 de la mañana, que no haría si no tuviera justo esa fecha límite. Y creo que para echar a andar un proyecto como que le rehuyo un poco a la computadora, porque me da, bueno, desconfío como de su apariencia o la apariencia que le da a los textos, de producto terminado. Entonces, uno, pues, bueno, al menos a mí me pasa que pienso que debe quedar como perfecto, ¿no? Para no mancillar como justo esa blancura. Entonces, prefiero arrancar un proyecto escribiendo a mano. Y para hacer correcciones, solo imprimir, por ejemplo, después cuando escribo en computadora, imprimo esas hojas y las rayo. Y eso me recuerda que la escritura es sobre todo proceso. Muy bien, amigos. Hay un gran peligro en cuanto a entrevistar escritores y en particular poetas, como sucedió en ese programa de otro rollo. Claro. Entonces, espero que esto no suceda de esta manera. Estoy buscando mi voceta. Me puedes comprar con un cereal, si es lo que deseas. Quiero preguntarles, en la comunidad de Huamas Capotzalco hay mucha gente que escribe, que escribe bien, pero que de repente esto no tiene salida. Y ya tienen unos poemas, y ya tienen algún cuento, ya tienen alguna cosa, pero esto no tiene salida. Está en sus libretas, está en su computadora, está por ahí en cualquier lado. Pero, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a un libro? Me gustaría que nos platicaran desde su experiencia como cuál es el proceso. Es mediante becas, si uno ya tiene, o sea, cómo se hace con un editorial, cómo llegas a un editorial y decir, oye, pues hice esto, qué onda, cómo lo ves, ¿no? Que nos platiquen un poco cómo se llega desde un sentimiento, o sea, todo. Cómo se llega desde un sentimiento, desde sentarte, bueno, decir, bueno, tengo algo que decir, a aceptar eso. Y que eso que tienes que decir te parezca tan valioso y seas tan valiente en hacer esto, que termine en una cosa como esta. Claro. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno. Pues eso sí es un proceso complejo, entiendo que puede incluso, por momentos, dar incluso miedo, ¿no? Lo difícil que puede, y lejano además, que puede llegar a aparecer el camino hacia la publicación de un libro. Afortunadamente, afortunadamente y no, es decir, tiene diferentes aristas. Entonces, existen ya muchas personas que se dedican al ámbito editorial y lo hacen muy, muy bien. Hay muchas personas en México con una visión editorial bien específica, con intenciones bien creativas, o sea, muy chidas, y que están haciendo trabajos increíbles. Y que pueden, son esas personas justamente las que ayudan a visorear, digamos, a los talentos o a los hallazgos, ¿no? Que pueden estar justo aquí en la UAM o en cualquier otra parte, ¿no? En gran medida de lo que se trata es de persistir, pues, de estar ahí cuando se den las oportunidades, de seguir escribiendo y de seguir aproximándose a círculos en donde hay otras personas que también están en ese camino y aprender, siempre es bueno aprender junto a alguien, ¿no? Yo no sé qué habría sido de mí si hubiera intentado este camino solo, ¿no? Si no hubiéramos estado en talleres, si no hubiéramos conocido otras personas que también tienen esas inquietudes, ¿no? Compartido con otras personas, igual, ciertas preguntas respecto al ámbito. Eso creo que es importante, que sea como un camino colectivo. Bueno, y, o sea, también en nuestros tiempos, dices tú, ya hay muchas formas justo de sacar tu producción al mundo, ¿no? Justo hace rato hablábamos de este libro de La caída del búfalo sin nombre, que empezó como un blog en internet hace muchísimo tiempo, y el autor lo que hizo fue irlo creciendo a lo largo del tiempo y en algún momento justo llega este editorial independiente que se llama Malpaís Ediciones. Y también decir que, o sea, obviamente existen grandes editoriales, ¿no? Como las que hacen nuestros libros de texto, pero también hay otras editoriales que tienen otros objetivos. Y muchas veces creo que pensamos, digo, Eduardo y yo tuvimos la gran fortuna de que nuestro primer libro se publicara por un premio, pero no es la única vía, y creo que a veces pensamos justo que lo que escribimos a lo mejor no vale la pena o que a nadie le va a interesar leerlo, pero hay un chorro de literatura, hay un chorro de géneros, hay un chorro de formas en las que las personas nos acercamos a los libros, entonces creo que primero es superar ese, ¿quieres que no? Da vergüenza. A mí sí me daba pena que leyeran como mis primeros poemas. A mí todo. Sí, la neta sí. Sí, a la fecha, a la fecha. Pues es como algo que no se supera tan fácil. Pero eso, superar el miedo a sacarlos justo y darse cuenta de que existen muchos medios, y la única forma en la que te vas a enterar de cuáles son esos medios es preguntando, o sea, nadie va a llegar y te va a decir, te publico tu libro, la neta. Entonces lo que hay que hacer, pues es preguntar, es ver a quién conoces. ¿O tú cómo ves, Eduardo? Sí, yo creo que también cuando uno comienza a escribir pensando en que le gustaría como ser leído, en el formato que uno decide y tal, uno comienza a socializar justo este proceso de escritura, y coincido con Luis en que es muy valioso, porque la escritura es algo, pues, un camino relativamente solitario y donde también puede vivirse como cierta neurosis. Entonces también el poder compartir con amigos, con amigas, estoy escribiendo de esto y quiero hablar también de mis inquietudes, cómo ves, esto te funciona, pues lo hace bien. Y, o sea, pienso que la publicación es importante, bueno, al menos a mí así me lo pareció, porque la escritura de un libro creo que siempre va acompañada como de un proceso vital. O sea, uno está escribiendo y está viviendo lo que está escribiendo, y pienso que a veces esta publicación termina por cerrar también un ciclo que tiene que ver con la experiencia. Entonces, no sé, por ejemplo, no sé si mi libro no se hubiera publicado, no sé si hubiera podido cerrar como ciertos temas de los que ahorita ya me siento un poco alejado. O sea, lo siento míos, pero ya siento que no estoy como en eso. Entonces creo que por eso es importante, una de las cosas que es importante de la publicación, pero si me preguntaras por qué publico, es una pregunta que me he estado haciendo, o por qué me gustaría publicar, pues, no es que haya publicado demasiado. Muy bien, muy bien, amigos. Es muy interesante leerlo ya desde alguien que ya lo ha logrado. Hablando un poco de eso, y yo sé que esta entrevista no es para hablar de mi vida, pero quiero contarle al público, porque aprovecha para contarles que yo soy pachuqueño, soy un orgulloso pachuqueño, así como los que están aquí, quienes están aquí conmigo en la mesa. Y a mí hay algo que pensaba ayer, que decía, ¿qué les voy a preguntar cómo hago para que no me peguen con un florero? Y entonces eso que pensaba, les invito a un cereal. Entonces, parte de eso que pensaba es que yo cuando salí de Pachuca a los 18 años, salí porque no veía algo que me atrapara, no veía una escena cultural, no veía tampoco como muchos lugares donde pudiéramos hablar de estas cosas ñuñas que nos gustan, no veía tampoco muchos espacios como para escuchar música diferente, no veía como todo eso. Y entonces, de alguna manera, que justo ayer pensaba que quizá fue un poco cobarde de mi parte salir de esta manera y no hacerlo, ustedes se quedaron, ustedes se quedaron y decidieron hacerlo. Y creo que son parte de una vanguardia cultural, literaria, que se quedó en Pachuca y que está haciendo cosas chidas y que ahora la gente que tiene mi edad, que tiene por ahí 18, 17, 15 años, lo puede gozar y puede tenerlo a ustedes como figuras y puede tener un Pachuca muy diferente. Ustedes creo que son parte de esta creación de este otro Pachuca que hiciste ahora. ¿Cómo lo sienten? ¿Sí sienten que son parte de esta vanguardia? ¿Cómo ven esto? ¿O cómo han visto la transformación cultural de Pachuca también? ¿La transformación, dices tú? Es que justo hablábamos Aristides y yo de esto y es una cosa como bien rara porque, claro, o sea, no es que… Sí, estoy bueno. Gracias por el cereal. Dice Aristides, decíamos con Aristides que, o sea, obviamente cuando empiezas a hacer las cosas o cuando tienes un proyecto, no es que tengas en la mente de que esto va a explotar y se va a convertir en la nueva gran cosa. O sea, sí empiezas como mucho a tientas y justo hace unos días estábamos en el Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes de Morelia y este era el tema, de cómo las personas que estamos, sobre todo en provincia, que no tenemos como acceso a carteleras tan grandes como las que se organizan aquí en la Ciudad de México, porque además son muchas personas, entonces, pero en nuestros estados, claro, es que hay personas que todo el tiempo están buscando esas formas en que se abran espacios y no tiene que ver con otra cosa más que con ese sincero deseo de que desde nuestros lugares se escuchan otras voces, se hablen de otros temas o incluso entre nosotros nos conozcamos, porque creo que una cosa que pasa mucho, si en Pachuca pues es eso, que la gente mucho se viene a la Ciudad de México, pero se viene a encontrar aquí a la Ciudad de México y es como, wey, yo también escribo, yo también, yo vivo en Pachuca, yo también, y se vinieron a encontrar aquí. Exacto, exacto. Entonces, cómo es que también en Pachuca o también desde otros lugares de la provincia de nuestro país podemos generar puntos de encuentro y creo que una cosa que nos ha servido mucho pues es este pedo de tener amigos, o sea, la neta, tener gente que nos diga como, pues yo tengo un café, si quieres presentar aquí, se puede, ¿no? O de pronto tener amigos de mayor calibre como Julián Gerberto o Luis Jorge Boni que van a tus ferias y se la pasan muy bien, porque están altas y... Y es eso, creo, o sea, que hemos tenido como la gran fortuna de podernos acercar a un chorro de personas que nos han ayudado, pues hacer estos proyectos, ¿no? Y claro, que no sería posible sin la persona que insiste aquí, cosa muy sagitaria de su parte, estar insiste, insiste. Entonces, creo que va por ahí. ¿Cómo ves? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es un ámbito difícil y lo más chido es que en ese punto de encuentro pues se intente principalmente establecer relaciones más bien de amistad, que no se conviertan esos trabajos colectivos que no se conviertan en una red de contactos, que sea más bien de amistad, que a quien te escuche le interese lo que estás escribiendo, le interese lo que estás pasando mientras escribes eso, ¿no? En lugar de ver cómo me va a servir juntarme contigo para dar el siguiente paso, eso siempre es súper dañino, no sé, tiene muchas cosas. Y pues nosotros allá en Pachuca pues hemos tenido como la fortuna de haber podido establecer varias relaciones de ese tipo, ¿no? Porque es una ciudad pequeña, porque como tú dices, tal vez hubo muy poco antes, porque nos llevamos bien, porque todo el mundo se conoce, ¿no? ¿Qué voy a decir de ti que no sepa? Pero eso ha sido muy afortunado, pues encontrar amistad en esto, pues. Sí, yo creo que se, bueno, estoy feliz porque sé que se están escribiendo cosas muy valiosas en Pachuca, sobre todo de gente, pues, de nuestra generación, años más, años menos, y no es que sea la primera vez que pase, pero creo que sí lo está haciendo en mayor número, que es que gente que escribe lo está haciendo desde Pachuca. Y entonces, yo lo que creo es que de alguna manera se va a filtrar cierta pachuqueñidad justo en la literatura que tal vez no se haya visto tanto, pues. Y sí, eso, creo que hay espacios muy bellos, también hemos tenido la fortuna de contar con maestros, maestras, pues, muy talentosos, muy generosos y generosas allá. Entonces, pues, están, pienso que pasando cosas interesantes y la gente ve que hay movimiento y se incorpora y se interesa. Entonces, pues, yo creo que vienen cosas buenas para la literatura pachuqueña, hidalguense. Muy bien, esto pareció un spot, pero esto de ninguna manera estuvo pagado, no van a pensar, no van a pensar mal, no, no, aquí me está patrocinando nada. Les quiero hacer una pregunta como muy general, pero creo que puede dar para que nos cuenten algunas cosas. Hace rato, Claudia preguntaba que por qué escribir y es una pregunta súper, súper complicada, sí. yo les quiero preguntar más bien cuando escriben, ¿a quién le escriben? ¿En quién están pensando? ¿Están pensando en ustedes mismos? Dependiendo del tema, ¿hay momentos? ¿Qué pasa ahí? Ay, bueno, yo la verdad es que, o sea, siempre hay como muchos libros que tienen dedicatorias, ¿no? O sea, este libro lo dedico a mi esposa o este libro se lo dedico a mi hermano y hace algún tiempo me hacían una pregunta similar y a mí lo que me pasa es que yo todas las cosas que hago se las dedico a mi mamá y a mi hermana entonces justo cuando estoy escribiendo estoy pensando que ese libro lo va a ver mi mamá, lo va a conocer mi hermana, cómo me gustaría que me leyeran, obviamente hay como cuestiones de censura que intentamos evitar en la escritura, pues, pero yo eso, yo todo lo que escribo lo hago pensando en ellas y en que justo, como diría Alejandro Sanz, ¿no? No es que sea mi trabajo, es que es mi diama, o sea, sí es una gran frase, es una gran frase, Alejandro Sanz, llámame, sí es una cosa de que a lo mejor todas las expresiones artísticas están un poco enganchadas por ese lado, ¿no? que no hay la voz vomitada, este, que no tenemos otra forma de decir esas cosas, o sea, verdaderamente algo, algo nos pasó, nos caímos de chiquites, yo qué sé, que es la forma en la que tenemos de hablar, entonces, para mí es eso, no sé, Eduardo, ¿cómo ves? En lo que se llama su psicomical, ¿estí decir? Yo pienso, no, hay que verlo, no, yo pienso que sí hay en la vida de toda persona que escribe o que hace arte una experiencia fundacional, que fue como este descubrimiento de un autor, autora de un libro que nos acudió, entonces, yo pienso que sí he escrito para diferentes personas en diferentes momentos de mi vida, pero sobre todo para, o sea, uno, es una frase como común, pero uno escribe el libro que quisiera leer y que, por el que quisiera ser golpeado, ¿no? Como dice Kafka, un libro debe ser el hacha que rompe el mar congelado, entonces, yo quisiera justo escribir para mí, para provocarme eso a mí y si es auténtico, supongo que a otras personas también. Gracias. Muy bien. Sí, pues, yo igual pienso un poco como dice Clau, que atraviesan siempre el interés por qué dirían mis papás, qué pensarían mis padres de un libro que escribía acerca del suicidio, una sección en donde hablo de que me abro a mí mismo para explorar dentro de mí, si yo fuera papá, ¿qué pensaría de que mi hijo está escribiendo sobre abrirse y abrir su cadáver y cosas así, ¿no? Ayúdenlo, ¿no? Pero, en efecto, sí, atraviesa siempre, ¿no? También estoy de acuerdo con Lalo, con Eduardo, que es siempre uno escribe pensando en eso, en lo que le gustaría tener a la mano para enfrentar justo eso que se está explorando, esa experiencia, etcétera, ¿no? En términos de literatura, pues, y justo decía Pesoa, ¿no? La poesía no es ni mi arte ni mi oficio, ni mi ambición ni mi oficio, es mi manera de estar solo, ¿no? Y también, también está bien, ¿no? Eso también lo dijo Ricardo Arjona de otro modo, mucho más bello. No hablemos de eso porque agüita, agüita. Pero digamos, son como diferentes formas de relacionarse con la escritura, pues, ¿no? E incluso todas esas formas de relacionarse con la escritura se valen y las puedes vivir todas, incluso hasta en un solo día, ¿no? Y está bien. Muy bien, querido amigo, vamos un poco cerrando, me gustaría, me gustó mucho tu libro, eso es lo primero que quiero decirte y creo que, digo, no, es que ya sea un gran crítico, pero creo que valdría la pena que mucha gente lo leyera porque me parece que sí toca lugares que a lo mejor no son tan usuales para nosotros pero que es importante estar en contacto con ellos, ¿no? Me gustaría que le explicaras a la gente muy rápidamente en tres frases de qué trata tu libro en tres frases si quieres dos tú y una clave va, va, va el libro es un libro de poemas sobre el suicidio a la luz de una experiencia personal del suicidio de gente querida y que deriva en la pregunta por la posibilidad de mí de que yo mismo pudiera hacerlo, ¿no? es decir, mi interés por la muerte voluntaria también, ¿no? Yo también me he querido morir, pues, así se debió haber llamado, de hecho, me quiero morir y con un telacuache así gritando, ¿me ayudas? Mira, mi hijo, esto no es un meme, ajá, esto no es un meme, me estoy sufriendo, así me siento, así no, un montón de... Pues sí, justo, o sea, yo creo que el libro lo que intenta hacer es hablarnos de cómo se siente perder a alguien, ¿no? O sea, que alguien... Y lo decías hace rato, pues, o sea, nunca vamos a entender por qué las personas se suicidan, pero lo que sí podemos intentar, pues, es hablar entre nosotres y decirnos cómo se siente haberse quedado, ¿no? Porque lo muy difícil de la muerte es que siempre alguien se queda, entonces, ¿qué pasa con ese alguien? Es eso, eso. Muy bien, amigos, pues para cerrar como última pregunta, me gustaría que nos contaran un poco cómo se sintieron aquí en la UAM Azcapotzalco, cómo se sintieron, cómo vieron al público, qué les preguntaron, qué les gustó, además del cereal, por supuesto. Maravilloso. Bueno, yo también voy a hablar sobre mi vida. No, mi hermana es orgullosamente egresada de la UAM Azcapotzalco, estudió diseño industrial y yo recuerdo, pues sí, con cariño que hace años la acompañábamos aquí al campus o la veníamos a visitar, es un campus que siempre me ha gustado mucho, me encanta la variedad de árboles que tiene, es muy valioso justo que existan estos eventos también como la Feria del Libro de la UAM. Entonces, muy feliz. Y el cereal también, 10 de 10. Sí, yo también cinco estrellas del cereal, por supuesto la hospitalidad, o sea, creo que igual una cosa bien chida de la gente de Pachuca es que que se junte afuera da chance a que se abran espacios afuera, ¿no? Entonces, ya no solo estamos dialogando con las mismas personas dentro de nuestra comunidad, sino que tenemos el chance de salir. Entonces, eso para mí pues está bien bonito y además, por supuesto, si se trata de actividades para hablar de lo que leemos o de lo que hemos escrito en el caso de Aristides, ¿no? Que ahora presenta su libro, pues me parece eso valiosísimo. Sí, a mí me gusta mucho estar aquí. Y por cierto, ahora mi amigo Israel que estudia la... Ah, es que estaba ya señalando Israel, pero este... Aquí no hay nadie más. Es un poco cerrado. Y ese amigo Israel está con nosotros. Sí, sueño, claro. No, mi amigo Israel me enseñó que está Liliana Rivera Garza pintada en un mural muy cerca de aquí. Yo no sabía eso y fue lindo encontrarlo. Y eso. Pues igual, me siento muy contento de poder visitar la UAM, el Librofest, que además es una gran aportación a esta parte de la ciudad, una gran aportación cultural, pues a esta parte de la ciudad y te agradezco mucho que nos hayas invitado. Nos gusta andar en bola porque somos amigos, entonces lo disfrutamos mucho y gracias, gracias por dejarme hablar de mi libro. de mi vida. Lo necesitaba. Gracias por el serial también, es una gran experiencia, la experiencia UAM. Muchas gracias por su visita amigos, no quiero perder la oportunidad de decirles que les quiero mucho y es algo que recomiendo a toda la gente que lo haga cuando pueda, siempre es importante que lo sepan. Y con esto nos pedimos, muchas gracias a quienes nos escucharon, espero que hayan encontrado algo que haga eco en ustedes acá. Y eso, muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias a todos en el siguiente programa. Adiós. Gracias.